Bienvenidos a Celo Dulce, espero que estén muy bien y hoy vamos a hacer unos pancitos de queso. Vamos a jugar un poco a hacer panaderos, así que quédate ahí que ya empezamos a cocinar. Ollas y sartenes Doña Tina, para cocinar mejor. Vamos a empezar con estos pancitos de queso que se hacen con muy pocos ingredientes y muy fácil. Estoy usando harina leudante, le agregamos una cucharadita de sal, le vamos a agregar queso rallado. Yo acá elegí un relleno, vos podés elegir el queso que te gusta, el queso en hebras, sí que sea un queso duro. Si no, no usas muzarela o algún queso blando. Y crema de leche. Estamos haciendo pancitos de queso y no estamos usando levadura. Y vamos a usar un huevo. Tenés balanza, los querés hacer todos perfectos, pesá cada uno de los bollitos. Y si no le vas calculando un poco a ojo, la idea es que todos tengan el mismo tamaño para que se cocinen parejo también. Último pancito, salen, como verás, aproximadamente nueve pancitos. Este me salió más grande, así que le voy a prestar un poco al compañero que me había quedado más chico. Le voy a dar un poquito más de color todavía, pintándolos con huevo. Voy a romper así el ligue del huevo. Le voy a agregar apenitas una pizca de sal. Y después, con un pincelito, los vas a pintar. Apenas, no demasiado. Pancitos listos, horno 170 grados. Te va a llevar aproximadamente unos 35-40 minutos. Cuando los levantás y están livianitos es porque están listos para sacarlos. Bueno, tenemos los pancitos ya fríos, sacados del horno. Espero que te haya gustado el programa de hoy. Si lo pones en práctica, mandame foto, contame qué te parecieron las recetas. Escribidme también qué recetas te gustaría que hagamos. Y así todos nos metemos un ratito en la cocina del otro. Nos vemos el próximo programa con más y nuevas recetas. Ponle un toque de dulzura a la vida, anímate y hazte lo dulce. Marino, los mejores productos para tus recetas.